¡Suscríbete al canal! Por así decirlo, el némesis de la torre del reloj, el más activito que conocemos y es uno de los más fielos que hay dentro del juego realmente. En esta versión quizás no me ha gustado tanto, ha sido un poquito menos llamativo, pero no pasa nada igual y ha estado bastante bien. Así que vamos a continuar con la historia y vamos a tratar de salvar a Jill. En este caso vamos a jugar con Carlos y a ver cómo nos va, ¿vale? Vale, nos podemos salir del hospital, perfecto. ¿Dónde está Barda ahora? Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado, voy para allá. Tengo que volver a esto. ¿Hablamos? Vale. Dispensar memoriales. Vale. Balitas. Sprite. Cuatro espacios, perfecto. ¿Vamos a dejar un sprite? Creo que todo, sí. Vamos a dejar un sprite porque no tiene caso que llevamos tanto. Se me ha sido una burrada llevar tanto sprite. Salvo que realmente lo necesitemos, que no creo que sea el asunto. Cerrado. Interesante. Ay, no tenemos un mapa. ¿Cómo de cuando eso pasa? ¿Cómo de cuando eso pasa? Fuera. Fuera. No tengo tiempo para esto. Vale, valió la pena. Era obvio que iba a salir uno de estos. Vale, bien gente, esto está poniendo interesante. Nos quedé demasiado zombie, hermano. Joder, macho. Perfecto. ¿Hay una puerta acá? Interesante. Ah, pero está cerrada. Dios, tengo dos puertas cerradas. Vale. Interesante. Dios mío santo, ¿por qué está cerrado? Tengo pocas balas. No me agrada la situación. Máximo sabiendo que aquí es donde salen los... Los hunters. Vale. Bienvenido a la opinión del Dr. Mahal y el VAR. Por favor, expiérselo. Es el motivo de su visita en el interfono. La grabadora, la famosa grabadora, para abrir la puerta. Vale. Falta la cinta. Tengo pocas balas, eso es lo que no me gusta. Tengo pocas balas, eso es lo que no me gusta. Tengo pocas balas, eso es lo que me gusta. Tengo que ir acá, ¿no? Tengo que ir acá, ¿no? no me gusta se quedan quietos por listillo vale sabía que iba a hacer eso no 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 vale me asustó el gilipollas ese vamos muérete no 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 ay dios ay dios vale perfecto tarjeta tarjeta no les parece suficiente y hacerme sufrir cabrones no 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 cerrado supongo que hay que bajar por arriba ay ay que lindo peluchito juh 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 vale mierda 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 no eso parece mierda no tiene cabeza esto no es bueno rayos diablo diablo lo destrozó ese es el problema de no tener misión de donde se quiere muy interesante me estás tomando el pelo verdad me estás tomando el pelo verdad ah otro missy charlie interesante ah otro missy charlie vale vale el cuarto problemático debe ser ese me imagino vale vale por acá despacio que no sabemos que nos pueda salir vale vale espacio largo probablemente muy problemático ah buena uff sentíamos un poquito de presión gente ya puedo entonces ir un poquito más rápido ah hola preguntada necrosis bla 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 hemos llamado al personal que estaba descansado una planta que nos hacía falta vamos a ver guardado aquí no esto de acá vamos a ver guardado aquí no esto de acá 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 continuamos vente eja malas 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 afuera hay varias cositas Vale, por acá Vale, por aquí no ¿Por qué hay tantas puertas? Munición Vale, por ahí tampoco Ya ve Vale, son dos rutas distintas Interesante Sí, lo mejor es venir Vale No No, ¿qué hiciste? Ah, pendejo Ah, pendejo No, mi hija No, mi hija No, mi hija No, mi hija Ah, interesante Para más firme esa Y allá como llegamos Vale Ah, hay una abertura por allá Ya, vale Espérate, ¿la llave de qué tenemos aquí? No he checado, gente Me dieron una llave pero no sé de qué es No, no he checado, gente No, no he checado Me dieron una llave pero no sé Sala de personal Vale Puta, es que no hay pa' dónde No sé pa' dónde correr con La verdad No me gusta esa por allá No me gusta por las garras Eso te da una señal Otra caja fuerte Nope No 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 Uy, mierda Había olvidado que este pendejo no esquiva bien como Jill Oh, Dios No 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 Vale Puedo desperdiciar una ¿En serio crees que me voy a creer eso? No Pues sí Vale Libre No 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 Vale Sí, a huevo era para allá ¡Mierda! ¿Pero cómo llego de aquel lado? Aquí tiene candado Aquí tiene candado Pues nos toca ir para donde está el condenado Guardemos mientras para que no vayamos a echarlos a perder Dejamos una hierba Si en el caso que la andemos cargando Ah, interesante Mapa Sala de tratamiento Sábanas Sala de personal Seguridad Y abajo Burro, todo lo que me falta Quirófano Quirófano Recepción del laboratorio Entrada de emergencia Vale Ah, yo ya no estuve viendo esto aquí Estúpida canción Muerto Muerto Vale, candado Vaya Vaya Todos están muertísimos Circular de administración Si en la tarjeta ID no puede sacarse el hospital Bajo a nivel de secretario por seguridad Todos los empleados deberán mencionar su tarjeta ID en la taquilla personal antes de volver a casa Este es una llave en el vestuario Dale Creo que es cuando regrese de aquí que va a salir este pelo Que joder con él Fuera Mamá, no quiero salir de aquí Tengo la tarjeta Aquí el problema es Cuántos de ellos hay Y cuántos hay que esquivar Ese es el problema Porque para empezar tengo que ir La caja fuerte No lo he encontrado Aquí puedo ir Obviamente paso aquí Abajo Candado Puedo ir aquí Si no me recuerdo Esto se va a romper Obviamente A leguas Diablo Se va a poner muy interesante esto gente Estoy buscando cuáles son mis alternativas Aquí no se puede Por alguna razón no se puede No sé por qué Pero pasa nada Entonces Mis iras aquí Y luego de que baje Debe ser aquí En este Y hacia acá Ahí viene mi amigo A huevo lo estaba lloviendo Vení Me lo imaginé ¿Qué rayos tiene la cara? ¿Qué rayos tiene la cara? Lo siento amigo Pero no pasará hoy Bueno gente Yo me despido Soy Vir Nos vemos hasta el siguiente capítulo Se está poniendo interesante el hospital Nos falta la parte de abajo del hospital Regresar donde está el doctor Hacer la vacuna Y salir corriendo De ahí hasta donde está Jill Y a ver cómo nos va chicos Espero les haya gustado Soy Vir Me despido No sé cuánto decirles Salud a su princesa Echanle muchas ganas al estudio Y nos vemos hasta la próxima Chau chau Ups Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar aquí En la parte de abajo A mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver El próximo video que aparezca Y en la parte de aquí No se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias Por haber estado aquí Nos vemos